Chile nos piden, a Bukele ayuda, para contener violencia, el éxito de la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño es aclamado en Chile. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Ante la ola de violencia que vive la ciudad de Calama, en Chile, miles de personas se sumaron el viernes a un paro comunal. Durante la marcha, dos mujeres de Calama, que encabezaban uno de los grupos que participaron en la marcha, fueron grabadas por un medio de esa localidad, con una pancarta color naranja que decía, necesitamos a Nayib Bukele en Calama. El mensaje de las mujeres refleja como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha convertido en un referente a escala mundial por las estrategias de seguridad para combatir a las pandillas con el exitoso Plan Control Territorial. El alcalde de Calama, Eliezer Chamorro, informó que más de 28.000 personas participaron el viernes en la protesta por la crisis de violencia y seguridad en el área. La protesta fue organizada después de una jornada de violencia que vivió la ciudad del martes en esa semana, cuando un grupo de criminales disparó contra la primera comisaría de carabineros en Calama, una ciudad considerada la capital de la gran minería de cobre y que está ubicada al norte de Chile. Ese mismo día, los delincuentes atacaron la terminal de buses Turbus, a pocos metros de la unidad policial en donde tres personas fueron heridas y uno resultó fallecida. Esta no es la primera vez que Chilenos le ha pedido ayuda al presidente de El Salvador en el combate a la delincuencia. El febrero pasado, un grupo de chilenos también le pidió al mandatario que le enseñara cómo gobernar al presidente de su país, Gabriel Boric. Desde Chile, queremos enviarle un mensaje al presidente Bukele. Primero felicitarlo por la enorme labor que ha hecho en El Salvador, que ha hecho del país más peligroso de Centroamérica en el más seguro. Sería de enorme ayuda para millones de chilenos, comentó en esa ocasión un ciudadano chileno. Desde Chile, queremos enviarle un mensaje al presidente Nayib Bukele. Primero que todo, presidente Bukele, felicitarlo por la enorme labor que ha hecho en El Salvador. Y cómo hizo del país más peligroso de Centroamérica, el país más seguro. Sería de enorme ayuda para millones de chilenos que usted diera un consejo al presidente Boric. Para que él pudiera derrotar el terrorismo que vivimos en la macro zona sur, con grupos preparados en la FARC, para que usted, presidente Bukele, enseñara al presidente Boric cómo detener la inmigración ilegal que vivimos los chilenos en el norte del país, y la inseguridad que nos tiene con los mayores índices de inseguridad pública de los últimos 40 años. También el alcalde peruano quiere imitar las estrategias de seguridad en El Salvador. El gobierno central dispone del régimen de excepción y del plan control territorial para combatir a las pandillas, pero esas acciones no son apoyadas por la oposición. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, capital de Perú, dijo antes medios de comunicaciones de ese país que la situación de inseguridad se ha desbordado. Por lo tanto, sería pertinente aplicar las medidas como las implementadas en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. El tema de seguridad es estructural. Tenemos que coordinar con el Ministerio de la Defensa para tener militares en la calle. Tenemos que pasar a una fase 2, donde, como se ha hecho en otros países tipo El Salvador, Nayib Bukele sacó al ejército. Yo creo que Lima necesita ya presencia militar. Hay zonas donde está descontrolado todo este tema. De inseguridad, dijo el jefe edilicio. En El Salvador, los soldados con los policías han sido claves en la lucha contra las pandillas porque se han encargado de patrullar y desarrollar operativos en las zonas que anteriormente estaban bajo el control de los grupos criminales. Por ejemplo, los soldados han participado activamente en el cerco de seguridad implementado en el municipio de Sollapango, departamento de San Salvador, como parte de la fase 5 del plan control territorial, denominada Extrapción, para sacar de las colonias y comunidades a los pandilleros que por años han delinquido en contra de la población honrada. Bajo ese plan también se ha dotado de armas, chalecos, antibalas y vehículos tácticos a los soldados para que puedan desplazarse en áreas urbanas y rurales para perseguir y capturar a los delincuentes. Además del plan control territorial, el gobierno salvadoreño batalla contra las pandillas aplicando el régimen de excepción, medida constitucional que ha sido vigente desde el 27 de marzo del 2022 y que fue aprobada luego de que los días 25 y 26 de dicho mes las pandillas provocaran casi 90 homicidios a escala nacional. A pesar de los resultados en seguridad pública, que ya son la envidia de las autoridades en otros países, la oposición política salvadoreña no respalda la implementación del régimen de excepción ni el plan control territorial. Hasta la fecha de los partidos Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo han negado sus votos para prorrogar la medida. Además del alcalde de Lima, el concejal de la Alcaldía de Bogotá, capital de Colombia, Óscar Ramírez, se mostró recientemente a favor de la política de seguridad que impulsa al presidente salvadoreño. A criterio de Ramírez, Nayib Bukele ha sido capaz de someter ante la justicia a las pandillas, no así Gustavo Petro, presidente de Colombia, a quienes los grupos al margen de la ley lo mantienen sometido. El gobierno continúa la lucha firme contra los grupos terroristas. Un pandillero murió luego de atacar a elementos de la PNC y la FAES que patrullaban en Uizucar, la Libertad. Sin bajar la guardia, el aparato de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele sigue firme en el combate contra las estructuras terroristas, a las que sigue debilitando a través de los distintos planes de seguridad que han desarrollado con éxito y que han convertido al país en el más seguro de la región. Las autoridades de seguridad informaron que el domingo falleció un integrante de estos grupos criminales, luego de que atacó con arma de fuego a elementos de la Policía Nacional Civil y a soldados de la Fuerza Armada en El Salvador, quienes patrullaban en el municipio de Uizucar, en la Libertad. La FAES informó que el hecho se registró en el cantón Ammaquilco del referido municipio y que en el ataque los policías y soldados resultaron ilesos. De acuerdo con la información brindada, los elementos de seguridad actuaron en legítima defensa ante el ataque armado, del que se desconoce el número de pandilleros que participó en el hecho. Las fuentes detallaron que luego del ataque se montó un dispositivo de búsqueda y rastreo en la zona para ubicar a los pandilleros y en el que se situó en el arma de fuego con la que el ahora pandillero fallecido había atacado a los policías y soldados. El arma será sometido a las pruebas de balística correspondientes para establecer si ha sido usada de otros hechos criminales. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones y dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.